Con el objetivo de luchar contra la violencia infantil en Nayarit, el pasado 21 de mayo fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar el Código Penal, bajo el argumento de que en el Estado se encuentra dentro de la normatividad vigente el abuso sexual infantil tipificado como violación equiparable. Pero no así se encuentra el delito de pederastía, por ello se busca condenar el abuso sexual de menores que sí se encuentra establecido en el Código Penal. Las estadísticas nos demuestran que los abusos contra menores se han incrementado en niveles alarmantes, también como consecuencia del encierro de esta cuarentena. El problema no es nuevo. En el 2016 se registraron más de 200 casos de violaciones a menores de edad, específicamente niños entre 6 y 13 años de edad. De acuerdo a información del Área de Temas de Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud, las cifras de salud y de violencia en el Estado hasta finales del año pasado contabilizaron casi 8 mil casos de violencia familiar, en general 617 casos de violencia sexual contra menores, 54 casos de estos anteriores son niñas. Y de esta cifra, la mayoría son menores de 13 años de edad. De acuerdo a los datos que se tienen al respecto, el 70% de los abusos a menores fueron cometidos por los padres y o hombres cercanos a la familia y tan solo un 3% cometidos por personas ajenas a la familia. Es decir, quienes deberían ser los primeros obligados en cuidar a nuestros pequeños, terminan siendo muchas veces sus victimarios. La comunidad infantil representa un tercio de la población total del estado de Nayarit, por ello la diputada Rosamil Namora decidió presentar la iniciativa a consideración de la Asamblea Legislativa para aplicar de 10 a 30 años de prisión y de 250 mil días de multa a quien ejecute, obligue, induzca o convenza a un menor de 18 años a cometer algún acto considerado sexual.